William Levy y Karla Estrada confirman, estamos saliendo. Karla Estrada habla de la relación que tuvo con William Levy. La productora de telenovelas Karla Estrada acepta en la saga, con Adela Micha, que no anduvo con William Levy, pero sí hizo el amor con él. Karla Estrada, creadora de éxitos como Alborada, Quinceñera y Amor en Silencio, entre muchas más, ofrece entrevista a Adela Micha para la saga, y esta la cuestiona si anduvo con el actor William Levy, como se especuló hace unas semanas. No anduve con él, pero sí hicimos el amor, le responde. La vedette cubana New Yorka hizo público hace unos días que Karla Estrada y William Levy tuvieron un román. Tras la polémica, es la misma Karla Estrada quien aclara todo en la saga, y habla de William Levy, quien protagonizó hace nueve años Sortilegio, telenovela de Televisa producida por ella y en la que actuó también Jackie Bracamontes. En determinado momento, Adela le preguntó a Karla Estrada sobre cómo fue que William Levy llegó a la pantalla chica, y la productora respondió que una vez contrató un sistema de cable para sus oficinas en Miami, Estados Unidos, y el técnico le pidió un DVD para probar el sistema, en eso, ella tomó el material del cubano sin saber que era él. No puedo hablarte mal de él, la verdad, siempre fue muy profesional. Adela también le preguntó si mantuvo un romance con William Levy o solo fue un rumor, a lo que la productora respondió. Jamás, no sé de dónde sacó ese chisme. Me mandó un mensaje, William Levy, me dijo. Carla, ¿quieres que hable? Yo le dije, ay no, nada, porque a palabras necias oído sordos. Sin embargo, Estrada también dijo que sí había hecho el amor con el cubano. Fíjate que nunca anduve con él, pero sí hicimos el amor. Pero el amor no lo hicieron en el sentido literal, sino porque cuando grabaron sortilegio, hubo muchas escenas de amor, las cuales disfrutó mucho porque tenía que dirigir a Jackie Bracamontes y a William Levy, sus protagonistas. Niurka se disculpa con Carla Estrada tras relacionarla con William Levy. Niurka sostuvo que Carla Estrada mantuvo un romance con William Levy cuando trabajaron juntos en la telenovela Pasión. Hace unos días Niurka explotó en contra de Carla Estrada al declarar que había sostenido un romance con William Levy cuando participó en la telenovela Pasión, sin embargo, la productora aseguró que la vedette ya se disculpó. Te reitero que para nada del tema fue Carla Estrada. El tema era William Levy y Juan Osorio, y bueno, nada, la prensa acostumbra a hacer esto para seguir sobreviviendo porque si no, no traga. Niurka. Por mi parte, la verdad lo lamento mucho, te respeto mucho, le expresó la cubana Estrada a través de un video que le envió y que esta última dio a conocer a los medios de comunicación. Niurka le explicó que editaron sus declaraciones y que la prensa pergiversó la información, por eso le prometió ofrecerle una disculpa pública. Lamento profundamente que te hayan hecho pasar este momento tan desagradable. Tienes todo mi respeto, mi cariño y mi admiración. Ojalá que con este video te haga sentir un poquito mejor, porque no fue mi intención y te aviso también, en este video, que en la primera oportunidad que yo tenga de dar una entrevista en vivo, para que no la puedan editar, voy a hacer esto mismo, agregó. Por su parte, Carla Estrada aceptó las disculpas de Niurka y aseguró que William Levy también la contactó lamentándose de las declaraciones de la bailarina. Sinceramente somos seres humanos, nos equivocamos y a veces uno habla de más y ya, vamos a creerle. Para mí es un evento que ya pasó, pienso que está aclarado, no voy a juzgar a nadie. Sinceramente le deseo que Dios la bendiga y ella sabrá lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace, dijo la productora. Carla Estrada habla de la relación que tuvo con William Levy. La productora de telenovelas Carla Estrada acepta en la saga, con Adela Micha, que no anduvo con William Levy, pero sí hizo el amor con él. La productora de telenovelas Carla Estrada, creadora de éxitos como Alborada, Quinceñera y Amor en Silencio, entre muchas más, ofrece entrevista a Adela Micha para la saga, y esta la cuestiona si anduvo con el actor William Levy, como se especuló hace unas semanas. No anduve con él, pero sí hicimos el amor, le responde. La vedette cubana Niurka hizo público hace unos días que Carla Estrada y William Levy tuvieron un romane. Tras la polémica, es la misma Carla Estrada quien aclara todo en la saga, y habla de William Levy, quien protagonizó hace nueve años Sortilegio, telenovela de Televisa producida por ella y en la que actuó también Jackie Bracamontes. En determinado momento, Adela le preguntó a Carla Estrada sobre cómo fue que William Levy llegó a la pantalla chica, y la productora respondió que una vez contrató un sistema de cable para sus oficinas en Miami, Estados Unidos, y el técnico le pidió un DVD para probar el sistema, en eso, ella tomó el material del cubano sin saber que era él. No puedo hablarte mal de él, la verdad, siempre fue muy profesional. Adela también le preguntó si mantuvo un romance con William Levy o solo fue un rumor, a lo que la productora respondió. Jamás, no sé de dónde sacó ese chisme. Me mandó un mensaje, William Levy, me dijo. Carla, ¿quieres que hable? Yo le dije, ay no, nada, porque a palabras necias oídos sordos. Sin embargo, Estrada también dijo que sí había hecho el amor con el cubano. Fíjate que nunca anduve con él, pero sí hicimos el amor. Pero el amor no lo hicieron en el sentido literal, sino porque cuando grabaron sortilegio, hubo muchas escenas de amor, las cuales disfrutó mucho porque tenía que dirigir a Jackie Bracamontes y a William Levy, sus protagonistas. Niurka se disculpa con Carla Estrada tras relacionarla con William Levy. Niurka sostuvo que Carla Estrada mantuvo un romance con William Levy cuando trabajaron juntos en la telenovela Pasión. Hace unos días Niurka explotó en contra de Carla Estrada al declarar que había sostenido un romance con William Levy cuando participó en la telenovela Pasión, sin embargo, la productora aseguró que la vedette ya se disculpó. Te reitero que para nada del tema fue Carla Estrada. El tema era William Levy y Juan Osorio, y bueno, nada, la prensa acostumbra a hacer esto para seguir sobreviviendo porque si no, no traga. Niurka. Por mi parte, la verdad lo lamento mucho, te respeto mucho, le expresó la cubana Estrada a través de un video que le envió y que esta última dio a conocer a los medios de comunicación. Niurka le explicó que editaron sus declaraciones y que la prensa tergiversó la información, por eso le prometió ofrecerle una disculpa pública. Lamento profundamente que te hayan hecho pasar este momento tan desagradable. Tienes todo mi respeto, mi cariño y mi admiración. Ojalá que con este video te haga sentir un poquito mejor, porque no fue mi intención y te aviso también, en este video, que en la primera oportunidad que yo tenga de dar una entrevista en vivo, para que no la puedan editar, voy a hacer esto mismo, agregó. Por su parte, Carla Estrada aceptó las disculpas de Niurka y aseguró que William Levy también la contactó lamentándose de las declaraciones de la bailarina. Sinceramente somos seres humanos, nos equivocamos y a veces uno habla de más y ya, vamos a creerle. Para mí es un evento que ya pasó, pienso que está aclarado, no voy a juzgar a nadie. Sinceramente le deseo que Dios la bendiga y ella sabrá lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace, dijo la productora.